Fue reportado como delicado. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó la detención de siete presuntos plagiarios, entre ellos Francisco Ramón Escobar Carrillo, alias el Ramoncillo, de 20 años de edad. El Ramoncillo fue identificado como sobrino de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, y de Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, líder del cártel de Juárez. Escobar Carrillo fue localizado en el fraccionamiento Fuentes del Valle, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante un operativo en el que también se liberó a cuatro personas que estaban secuestradas.